Amigos, nos encontramos aquí en el edificio número 3, que es el Templo Mayor, descubierto aquí en la zona arqueológica de Copalita. Su amigo Alejandro Valdivia los invita a hacer este interesante tour y tener toda la información aquí de los tres diferentes edificios que se han descubierto hasta ahorita, independientemente del cementerio que tenemos aquí a un lado y de la zona, una zona residencial se puede decir también que se había, que está por descubrirse. Este edificio junto con otros como el Templo de las Serpientes y el Juego de Pelota, debió formar parte de un conjunto que posiblemente estuvo en uso hace 2,200 años y funcionó por 900 años. Se cree que fue el edificio principal o el Templo Mayor de Copalita, ya que destaca de las otras construcciones por su tamaño. Además, se observan por lo menos dos etapas constructivas localizadas sobre una loma natural, a la cual se le hicieron modificaciones en la superficie. El edificio fue construido sobreponiendo capas de piedra bola de río hasta alcanzar su altura máxima de 15 metros. Posteriormente, como acabado de la fachada, debieron cubrir el núcleo con muros exteriores, con piedras planas recubiertas por un aplanado. Posiblemente, el acceso al edificio era por la plaza principal y se hacía a través de una amplia escalinata situada al poniente del edificio. En la parte superior se encuentran rocas pulidas de diferentes dimensiones, mismas que posiblemente eran estelas que habrían estado pintadas con motivos propios de los residentes del lugar. Además, en la parte central del edificio existen alineamientos de piedras que parecen delimitar espacios de forma rectangular, mismos que pudieron ser ocupados por los dignatarios y la nobleza del pueblo. Toda esta información, amigos, cuando tengan la oportunidad de venir a visitar esta interesante área y hacer este buen tour, estamos solamente aquí a dos horas de Puerto Escondido y a 25 minutos de lo que es el desarrollo de Bahías de Huatulco. Aquí pueden ver todos estos montículos también, están por descubrir. Su amigo de siempre, Alejandro Valdivia y la Agencia de Viajes, Excursiones Turísticas de Balfred, les desea un buen día y los esperamos aquí con los brazos abiertos. Gracias.